¡Suscríbete al canal! ¿Acaso cedimos algo que mereciera la pena conservar? ¿Cómo saberlo? El rey Juan quería mediros. No dejarse ganar tan fácilmente. Yo habría hecho lo mismo. Confío en que tengáis razón. Pero nadie sabe lo que separa esa franja. ¿Y si hemos cedido las tierras más provechosas? Tardaremos en saberlo. Tengamos confianza. Nuestro valor siempre ha sido recompensado por Dios. Y si nada hay más allá de lo conquistado, nos hemos asegurado el Mediterráneo, de cuya existencia sí estamos seguros. No es suficiente para vos. No. A veces vuestra ambición deja en nada la mía. No es solo ambición. Es el deseo de que mi palpito se cumpla. ¿Qué palpito? El que me dice que algo inmenso nos aguarda.